Hola amigos de Iconos TV, soy Denise Aldana y Helen Ventura y estas son las 4 del día. Desde que Amy Schumer dio a conocer que estaba esperando un bebé, afirmó que no sería un embarazo sencillo, ahora aún más ya que le han diagnosticado hiperémesis gravídica, una condición que le ha obligado a cancelar sus últimos compromisos profesionales. Shakira y Gerard Piqué mostraron en las redes sociales ese esperadísimo encuentro con el que la pareja llevaba soñando desde hacía bastante tiempo, una cita romántica con la que disfrutaron una suculenta cena juntos. David Bisbal y Rosana Zanetti se han puesto directamente en contacto con sus millones de seguidores para compartir con ellos una noticia muy especial, con una tierna foto, y es que su primer retoño en común, el segundo para el cantante será un varón. Khloe Kardashian ha decidido abandonar temporalmente Los Ángeles a finales de este mes de noviembre, a fin de disfrutar de la tradicional festividad de Acción de Gracias junto a su todavía pareja Tristam Topson.